Solo hay voluntad, pero no una fecha para autorizar el libre tránsito de ciudadanos beliseños para cruzar la frontera con el sur de Quintana Roo, lo cual ha causado un gran impacto económico para el comercio de la capital a raíz de la pandemia del COVID-19. Juan Jaime Minguer Cerón, presidente de la Canaco Servitur, dijo que se han reunido con autoridades del vecino país de Belice y ambos coinciden en la necesidad de permitir el libre tránsito hacia Chetumal y demás regiones de Quintana Roo. Tuvimos una reunión hace 15 días ahí en Belice, pudimos acercarnos con el primer ministro, el ministro nos dio ya buenas noticias, no adelantó fecha, pero ya está próxima a que se abra la frontera y eso nos va a ayudar mucho para que ya se recupere esta parte por el comercio beliceño. De acuerdo con el representante del sector empresarial, las autoridades de Belice esperan inmunizar al 70% de su población como mínimo para poder acceder a la petición de libre tránsito. El problema lo tienen ellos, porque la frontera de México está abierta, ellos son las que lo tienen. Lo que ellos están buscando es que ya la mayoría de la población, habían dicho que el 70% esté inmunizado y ya por ahí tenga la garantía, pero bueno, ya creo que ya están cerca, ya el avance de la vacunación en Belice va avanzado y por eso él se refirió a eso, que ya es pronto, ya es necesario, usó esas palabras, ya hace falta, ya es necesario, ya creo que es hora. Entonces yo creo que ya está cerca y eso a nosotros nos trae unas buenas expectativas para que ya pueda recuperarse ese, porque hay muchos negocios que dependen del comercio beliceño. Antes de la pandemia ingresaban aproximadamente 40 mil beliceños a Chetumal, que dejaban una derrama económica de 60 dólares por persona y 28 millones 600 mil pesos en total. De acuerdo con informes del mismo sector empresarial, para Chetumal los ingresos generados por los consumidores beliceños representan 30% del movimiento del capital. Para Notivisión, Rocio Dorado.